Hola amigos, bienvenidos a otro video aquí en Happy Tech, yo soy Andrés Tapia y pues prácticamente todos tenemos instalado WhatsApp en el teléfono porque es una aplicación muy importante, la cual nos ayuda a comunicarnos con muchas personas pero a ti no te gustaría que tú dejaras tu teléfono en la mesa y llegara alguien a espiar nuestras conversaciones porque estarían violando nuestra privacidad, pues para eso WhatsApp en su última actualización permite el bloqueo de WhatsApp a través de huella, o sea que si tu teléfono tiene de este sensor de huella atilar tú lo vas a poder bloquear, así que si quieres conocer cómo hacer esto, continúa viendo este video Antes de continuar recuerda suscribirte a este canal desde este botón rojo y después activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video de Happy Tech así que bienvenidos a este canal Bueno amigos, lo que tienen que hacer es descargarse la última versión de WhatsApp que es la versión, aquí dice que es la 2.19.308 y acá dice ahora puedes solicitar la huella atilar para desbloquear WhatsApp así que en la descripción del video dejaré el enlace para que tú te descargues la última versión de WhatsApp si no lo tienes actualizado y pues simplemente descargas el APK y le das como instalar como una actualización y listo, eso es todo vas a tener ese servicio, obviamente tu teléfono tiene que tener huella atilar de ahí pues cuando todo esté instalado presionas abrir y vas a ir acá a WhatsApp y a continuación vas a hacer lo siguiente una vez en la pantalla de chats de WhatsApp vas a ir acá a este botón de los tres puntos presionas acá y vas donde dice ajustes que es la parte de acá abajo una vez en los ajustes vas a donde dice cuenta y una vez donde dice cuenta vas a donde dice privacidad acá si observas bien en la última opción dice bloqueo con huella atilar tú vas a presionar aquí y vas a darle activar cuando lo activa vemos que tienes que confirmar la huella así que vamos a confirmar esa huella pues colocando el dedo en la parte de acá atrás lo coloco y vemos que la huella ya queda activa entonces a continuación te dice que bloquear automáticamente inmediatamente cuando tú cierres la aplicación después de un minuto, después de 30 minutos lo recomendado es que tú lo coloques inmediatamente pues para aumentar la seguridad y con esto ya el WhatsApp está bloqueado con tu huella vamos a ver cómo funciona esto bueno mis amigos como vemos aquí tenemos la aplicación WhatsApp ahora la ejecuto y vemos que aparece me dice que WhatsApp está bloqueado con huella vamos a colocar la cámara así un momento y vemos que dice WhatsApp bloqueado entonces para tú poder desbloquear esto simplemente tienes que colocar tu huella en la parte de atrás y boom vemos que ya se ejecuta vemos de esta forma ya tienes un WhatsApp mucho más seguro para que nadie pues pueda ingresar y mirar de pronto tus conversaciones que sean importantes vamos a cerrarlo y ya listo vemos que ya se cerró otra vez lo ejecuto y vamos a ver que me pide otra vez huella vemos que de esta forma puedo acceder a la aplicación con la huella obviamente cabe destacar que las notificaciones van a aparecer por ejemplo si tú tienes el teléfono bloqueado y te mandan notificaciones se van a poder reflejar en la pantalla de bloqueo o también vas a poder ver las notificaciones que aparecen acá para eso pues tienes que desactivar las notificaciones si quieres algo mucho más privado así que esto es lo que te quería presentar en este vídeo bueno amigos si de esta forma tan fácil vas a poder bloquear tu WhatsApp para que solamente pueda ser abierto con tu huella dactilar así que si te gustó el vídeo coloca en la caja de comentarios pues si esta herramienta va a ser útil de ahora en adelante para tu teléfono, para tu WhatsApp y también te invito a que le des like a este vídeo que me sigas en las redes que aparecen en pantalla y no siendo más me despido esta es la última actualización de WhatsApp para que puedas desbloquear tu WhatsApp con la huella dactilar esto es Happy Tech hasta la próxima y